El vino, últimamente aborrecio, entonces el amor no era lo mío, y ahora ando con alguien jodido Yo no me haría nadie, y tú me viste en la puerta, abrimos el vino, la te abriste en la pierna Me pide que te eche uno, mami, antes que te duermo, una bella que pa' la noche, pero pa' el día tierno Y me ponte hasta el corazón, como francotirador, yo no olvido la noche, parqueado en el mirador No me compareció, se lo hace en mi casa, pero yo te he reído Pero mientras gritan mi amor, qué rico, lo planeo hasta letra y pico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!